La ley 7 Sabrosos Y aquí empieza la historia Sabrosos En los siglos Puros gérmenes Chiras, Barça y Reymond Galil, allá Hermanos Guevara Doñito Iberito Cristian Dolizani Julián, allá Dice Rafael Barrera Robert, Valdita, Tiburón y El Huicho Negros del Seseca Escorias y Balcones Allá Juanita Valido Y dice La fortaleza Néstor y Felipe Angelitos Luz Checo y Gor De cien a cien y de bocina con bocina Pedro Perea lo mejor que ha llegado A Santa Navina Angelitos y Luz Jamie Andrés Inquietos en la Barranquilla Sección quinta Piensa Ya tú tienes la respuesta Que te dio todo su amor y pistola Esa noche poderosa Mata Gatos Quiero ser como él Que te abraza El famoso Charlie El güero Quiero ser como él Que te pide Lalo 24-90 Niño Serea Solcate A Santa Tijuana La hermosa Yanet, el gato, la pequeña Elri ¿Qué qué? Borros Reis, Carnaritas Rebe, Lolas Luris, Cris y Lalo El burro, el burro, Freddy Cavi Sonideros activos, Harry Potter Hoy nos acompaña, Danny, Sayas y Max Hijos de la calle, allá El Sega, Majin Bu, El Zorro, El Bocayo Vicio, Teves, Peliroca, Hugo Chino, Uri Maigo, Descibre Voy a cambiar de pie Pequeña Elizabeth, y Morros, la salida a la bella Y dice Aysel Román, digo una salsa marmilla Y Román Esa noche a través de El Poblano Vives, Pedro Pérez Ya tú quieres la respuesta Que te dio todo el amor Loco Forever, Caballeros Reis San Martín Tex, Ben Luca Quiero ser con Ya más pobreza Quiero ser con El famoso Mosco Familia Carpente Chicas de Cristal, Dragones, Jess Publicías, Casi Mercado Morelos Quiero ser como el Alán Quiero ser como el Que tu mano despierta Quiero ser como el Que te amo Ay, San Juanita, pulido los sangres, California Quiero ser como el Esa noche para Inagualaba Y Benigualabla de la Rumba Te abraza y te abraza Ya te vi Tu buen Te tienes completa Dice Quiero ser como el 19 aniversario Llama casi Quiero ser como el Pirata No sé como el Malditos 243 Pimoyetabo J.8 TV Allá Malditos Green Bebes Chachú, Chachizado, Conejo Chilaco, Benito, Perro Carro, Marco, Kevin Cachi Emperador y la reina del sur Amos Voy a cambiar de pie, si cambio tal vez, desperté y te ¿Cómo dices? Piensa, porros crazy, Lalo Rojas, Kiwi Freddy, la conchita Piensa, malditos revoltosos Que te dio su amor y pico de tu margen, si quieres Piensa, porros crazy, Lalo Rojas, Kiwi Freddy, la conchita Piensa, porros crazy, Lalo Rojas, Kiwi Freddy, la conchita Piensa, porros crazy, Lalo Rojas, Kiwi Freddy, la conchita Quiero ser tu buen, que a tu lado me pica Quiero ser tu buen, que te ama y te llena Sabroso, hasta la ciudad de Nueva York, el conchita Quiero ser tu buen, que a tu lado me pica Quiero ser tu buen, que a tu lado me pica El tiburón Para su hijo La conchita La conchita De El Rover que nos acompaña Hoy nos acompaña Los negros de Alceseca Para